¿Y ese huevo azul? ¿Qué tiene el huevo azul? Un burro. ¿Y qué es el burro? ¿Por qué es el burro importante? Porque Jesús montó el burro. Ajá. ¿Y a dónde estaba yendo Jesús? No sé. ¿Jerú? ¡Jerusalén! Sí, entró como un rey a Jerusalén. Y todo el mundo decía, cuando lo vieron montado en el burro, ¿qué decía la gente? ¡Josanna! ¡Josanna! ¡Josanna, el rey de Israel! Ok, ¿qué hay en el siguiente huevo? Ok. ¡La, la, 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 la! ¡Josanna! Monedas. ¿Y qué son esas monedas? ¿Qué representan las monedas? Que cuando... Judas. Cuando Judas... Las monedas para agarrar a Jesús. ¿Para que Jesús lo arresten? Sí. Sí, él vendió. Traicionó a Jesús. Judas, su amigo. Su discípulo. Sí. Sí. Muy triste, ¿cierto? Sí. La traicionó por treinta monedas de... Monedas. De plata. Treinta monedas de plata. Ok, ¿qué sigue? Ah... Abrámoslo todos y después lo cerramos. La copa. La copa. ¿Qué dijo Jesús cuando sirvió la copa con el vino? Que el vino era qué? Para... Acordarse de Jesús. Sí, porque Jesús iba a morir y la copa representaba su... Sangre. Su sangre. Porque por medio de su sangre tenemos perdón de pecados. Ok. Ok. Sigamos. Que sigue, a ver. Las manos que cuando Jesús ora... Ah, Jesús está orando en el monte de los olivos, está orando. ¿Y qué está pidiéndole al Padre? Que él... Que... Que lo ayude. Que lo ayude y que no tenga miedo. Sí, porque iba a sufrir mucho, ¿cierto? Y le dijo a Dios si era posible que él pudiera pasar este sufrimiento que iba a tener. Pero que si era la voluntad del Padre que así fuera, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Qué sigue? ¿Qué sabía eso? ¿Qué es eso? El látigo. El látigo. ¿Qué pasó con el látigo? Pegaron a Jesús con el látigo. Sí. Y Jesús sabía que eso iba a pasar. Hola. ¿Qué existe? Hola, 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 hola. ¿Qué sigue? ¿Qué es eso? La gallina. El gallo. El gallo. ¿Y qué pasó con el gallo? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro antes de que lo arrestaran? Que el gallo iba a sonar después que... Pedro dijo que le dijo a la gente que era el amigo de Jesús. Pedro le dijo a la gente que él era amigo de Jesús. A los que le preguntaron. Él dijo mentira, ¿cierto? Dijo, no, yo no conozco a Jesús. ¿Cuántas veces dijo que yo no conozco a Jesús? Tres veces. Tres veces. Y Jesús dijo, me vas a negar tres veces y luego canta el gallo. ¿Qué es eso? La corona. ¿Qué es esa corona? ¿Quién hizo esa corona? ¿La corona de qué? De... ¿Qué tenía la corona? Es. 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 Espí. Espina. Espina. ¿Y por qué hicieron la corona? ¿Quién la hizo? No sé. ¿Los soldados? ¿Los soldados hicieron esta corona? A Jesús. En forma de burla. Se estaban burlando de Jesús. ¿Los soldados hicieron esta corona? ¿Qué se llama eso? Espina. Clavos. Clavos. ¿Qué hicieron con los clavos? Pusieron a Jesús en la cruz y pusieron los clavos en las manos así. Con esos clavos en los pies lo clavaron en la cruz. Sí. Ok. Siguiente. Siguiente. Quiero que estés aquí en tu cruz. ¿Qué hicieron con la lanza? ¿Qué hicieron con la lanza? Hicieron esto para ver si Jesús estaba muerto. Sí, aquí en su costado, aquí. Ajá. Clavos. Siguiente. Siguiente. Ok. ¿Y eso qué es? ¿Qué hicieron con la lanza? Y eso qué hicieron con la zona de scans. ¿Qué hicieron con la rotación? ¿Qué hicieron con la paloma? ¿ECK? Poser сум Cristo hood天 St. Acá está mi fuerza. электráfico hood.